¿Qué pasa cachones? Yo soy Finn y como ven aquí ya tenemos las skins de los conejos textureros o como se llaman aquí conejo enigmático, así que pensé por qué no hacer unas pequeñas tiradillas a este banner de las skins que creo que solamente estará hasta el día de hoy pero como siempre están en torren de tokens que bueno, ruleta de tokens que ya sabemos que estas cosas son bastante ladronas pero como ven tengo unos pequeños mil diamantes que vamos a ver cada tirada de 10, bueno cada tirada de 10 giros cuesta 125 diamantes 125 más 125 son 250 y bueno, básicamente tendría que hacer unas 8 tiradas porque quiero gastarme unos mil diamantes aquí a ver si me sale algo, así que bueno, iniciemos de una vez porque como ven mi teléfono está descargado y esta que se apaga por ahora tenemos estos dos conejos, este y este que bueno, para mi concepto si se ven un poco chulos por así decirlos, por qué no y como ven acá arriba solo está hasta hoy como les había dicho pero como dije comencemos a tirarle de una vez vamos con la primera tirada y nada de momento vamos a tirarle nuevamente de una vez nada tampoco van dos tiradas vamos por la tercera y un tokencito de estos de los un poquito más caros vamos a ver con cuantos tokens podemos intercambiar podemos intercambiar con cinco tokens de estos de los más caros ya podemos intercambiar una skin de estos y estos tokens se intercambian cada uno con cuarenta tokens de estos de verchero como ven también tenemos más skins pero bueno no están muy buenas que digamos, vamos por el cuarto giro nada nada el quinto absolutamente nada tampoco sexto ya ustedes saben que mi suerte está malísima tengo muy mala suerte vamos por el séptimo vamos por el séptimo giro y otro token de estos bueno van dos tokens tengo 72 toy tickets de estos o 72 tokens de estos de verchero vamos por el último giro para los mil diamantes y como ven absolutamente nada mi suerte está bastante mala como les dije vamos a cambiar dos de estos simplemente pude cambiar uno y quede con con tres tokens de estos de camisita con tres tokens de estos de camisita y necesitaba cinco para intercambiar de estos bueno básicamente no me alcanzó no le pienso tirar más nada así que como ven me gasté mil diamantes y no me salió nada como les dije nunca les recomiendo tirar estas cosas porque estas cosas son bastante ladronas lo que son las torres de tokens y las ruletas de tokens pero bueno simplemente le quise tirar para probar o así para que se tenía algo de suerte pero como vieron aquí no tuve nada de suerte mi suerte es malísima como siempre y bueno espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos en la próxima chao chao y 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